¡Hay que saltar! ¡Es que no salte desde el punto nacional! ¡Hay que saltar! Compre su pan hoy porque mañana ni panaría abierta. América de Gali le gana 4 por 1 hoy Atlético Nacional. Partido que sí o sí, la hinchada siempre quiere ganar. Al mejor estilo de tiempo del hincha, le mostramos las reacciones. Venga, bacá, usted que ya es parte de esa familia. ¿Cómo ve el partido? Felicidad total, panadero. Maten tus cuatro, papi, tenemos que ganar hoy. Le pegamos a un grande para que no diga que le pegamos nomás a los pequeños, ¿no? Fueron cuatro. Excelente, vimos fútbol muy bueno, como deben ser unos profesionales. Estamos contentos. América jugó excelente, metió cuatro goles que merecido. Venimos desde Ipiales, Nariño, a mirar este clásico. Contentos y muchas gracias. ¡Viva el América! Y Cardona les marcó. Yo no sé qué sentirán los hinchas de Nacional en este momento por eso. Pero Cardona celebró el gol como si fuera un americano más. Todo bien. Hermano, yo salí con más preguntas que respuestas. Primero que toque esa mierda que yo acabé de ver allá, hermano. Sexo puro. Mira que yo salí como que creo que hasta mojado y todo, huevón. Demasiado sexo, papá. Estamos jugando demasiado. Fútbol champaña. Así tienen que salir esos perros. Esos y los vecinos siempre tienen que salir así de aquí. Un partido fácil, fácil. Bienvenido a la sucursal del baile. Hoy se comieron cuatro y a dormir. Besitos. Un poco disgustados porque pagamos una boleta para ver un partido, pero no íbamos a entrenar hoy. Adrián Ramos sacrificado. Barrios en su mejor momento. Pan no hay, pan no hay mañana. Pan no hay mañana para nadie. Aguante América. Aguante América, hijueputa. Aquí pase lo que pase aquí en adelante. Lucas, muchas gracias, Lucas. Pase lo que pase. Hay que ganar, pero muchas gracias. Barrios, excelente. Y Barbo, muchas gracias. Lucas, muchas gracias. A dormir tranquilo, jefe. Llegó el martes a trabajar. Vamos a beber. A todos vuelvan fecha, tras fecha vengan para que América siempre venga así, carajo. Lucas, era mentira. Lucas te amo. Lucas te amo. Lucas te amo. Del odio, del odio al amor, hay un solo paso. Lucas, una disculpa. Gracias, papi. Gracias, Lucas. Aguante el robo toda la vida. Aguante la mecha. Excelente planación, Lucas. Muchas gracias. Muy bien, equipo. Barrios excelentes. Barrios excelentes. Qué jugador que son, Barrios. Gracias, América. Si yo tengo un hijo, lo llamo Lucas. Si tengo el segundo, lo llamo Lucas. Y el tercero, Luquitas. Vamos, Lucas, hijueputa. Te amo, América, hijueputa. Así es. Esa es. ¿Y sabes qué? Era molestando, huevo. Era molestando. De Bogotá, en motos. Saludes, clan motores al rojo. Todo colombiano. Por las motos, por los motores. Por América. Hoy el diablo comió pan. Pan y pan y pan. Gracias, América, por haberme dado un regalo de cumpleaños muy lindo. Es el 4-1. ¡Viva, América! Hoy compré pan porque mañana no va a dar para el desayuno. Vamos.